Hola a todos, bienvenidos al canal Ketamulto Minecraft para traerles un server de KitPdp, la IP en la descripción y pues cuando entren se registran y le dan a la estrella esta de servidores, van al de KitPdp este es survival, skyblocking, minijuegos pero aquí es un juego más KitPdp, aquí tenemos el superteam épico de Jorge Jadrian, Daftpun por allá está, otra que está por allá y otros que no están por aquí y pues nada Eh, tu no chupes cabana eh, ¿cómo estás? Jorge y pues ahí está la estrella con cuatro kits que son el médico, el mago, el ranger y el guerrero que siempre es el guerrero y pues nada lo vestido yo me tiró, ah, como ahí voy a ir acá, play en la novia, en serio dejo los canales de estos en la descripción no, 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 no si, 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 no, venga, no ah, aquí hay cosas, aquí hay cosas aquí hay cuatro cosas soy gitano, soy un gitano soy un gitano, soy un gitano no, 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 tío, tío, tío no, 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 que matan, en serio no hay que entrar Gonzalo, cuidado, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo ya, 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 ya se me atacan enterados, que quieras a ver, a ver, a ver sí que di, me mataste tu a ver, ya a ver, ya ¿que dice? qué dice nada aquí lo estáis alto y estoy yo solo contra el mundo me quedo en mente no sé suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio viendo el piso a ver el siguiente episodio desgraciado sí